A través de la radio chilena FM 101.3, les invito para que juntos comencemos a revisar de inmediato el detalle de las informaciones. Luego del desesperado llamado de familiares de pacientes por COVID-19 que se encontraba internada hace 13 días en la sala UTI del Hospital Claudio Vicuña, durante esta tarde fue trasladada al Hospital Gustavo Frique en Viña del Mar, gracias a la llegada del esperado ECMO móvil que ha sido facilitado por la Universidad Católica. Tenemos buenas noticias referente al caso preocupante de la vecina de la comuna del Tau, específicamente del sector de las Cruces, que lleva 13 días internada en el Hospital Claudio Vicuña y de los 13, 12 en la unidad de UTI por un caso grave y crítico de COVID-19. Nos referimos a Viviana Puente, de 39 años, madre de cuatro hijos, que con urgencia necesitaba un pulmón artificial, lo cual era muy complicado hasta ayer ubicarlo. Ubicarlo es algo que no está en el servicio de la red pública a nivel nacional y había que hacer las gestiones para poder optar a ellos. Nosotros justamente en la mañana nos juntamos con su hermana, quien hacía este llamado y también de alguna manera denuncia a la demora de ubicar este ECMO, que facilitaría el traslado de su hermana a la quinta región para ser atendida del carácter urgente que necesitaba en otro hospital de la región y estaba muy angustiada porque no tenía respuesta. Sin embargo, cerca del mediodía, la buena noticia llegó y aquí tenemos sus reacciones. Quiero dar las gracias a toda la gente que me ayudó para poder trasladar a mi hermano. Ahora en estos minutos no estáis interviniendo para trasladar a Gustavo Vique, ya llegó la ambulancia de la Católica. Quiero agradecer también al Canal 2 que desde un principio, cuando yo acudí a ellos, estuvieron conmigo. Muchas gracias, que Dios les bendiga. La angustia de esta hermana, muy preocupada por la situación de Viviana Puentes. Pamela nos comentaba que estaba al borde ya del colapso porque veía muy imposible la llegada de este pulmón artificial porque se necesitaba este instrumento, digamos, médico para poder trasladar a su hermana a la quinta región, pero también por informaciones que nosotros recopilamos a nivel regional, el lugar donde debería ser trasladada esta paciente, también la cama UCI debería contar con un pulmón artificial. Y así nos explicó el director subrogante del Servicio de Salud Valparaíso, el señor Juan Carlos Aránguiz. Estaba haciendo gestiones hace bastantes días para tratar de trasladarla a un establecimiento que tuviera mayor complejidad. Dentro de esto hemos hecho un trabajo junto con el Ministerio de Salud y con la red del Servicio de Salud Valparaíso y también de Viña, como también del Ministerio, buscando una cama a través de la unidad de gestión de camas centralizadas, pero no ha sido fácil buscarla porque conociendo la situación de pandemia que hoy día tenemos, pero después de todas estas cuestiones que hemos hecho, hemos logrado que el hospital Gustavo Frique de Viña del Mar nos haya entregado una cama ECMO porque el problema es ese, que es una persona que necesita una cama con esas características y lo más complicado también es que su traslado es de alto riesgo y para lo cual también se requiere contar con un ECMO móvil. Teníamos entonces la declaración del director subrogante del Servicio de Salud Valparaíso, San Antonio, Juan Carlos Aránguiz, donde enfatizaba que este ECMO no está en la red de salud pública, por lo tanto siempre es complicado lograr acceder a uno y gracias a las gestiones realizadas a nivel nacional y también regional, porque la paciente ya estaba en lista nacional para poder optar a este ECMO, fue facilitado por la Universidad Católica y tenemos la confirmación de que la paciente, Viviana Puente, fue trasladada finalmente desde el Hospital Claudio Vicuña al Hospital de la Quinta Región, de la Ciudad de Viña del Mar, el Hospital Gustavo Fickel, a la unidad de UCI, donde va a recibir todos los cuidados que necesita a la altura de su enfermedad, está con un cuadro totalmente crítico de COVID-19. Es lo que podemos informar hasta ahora, de lo que sucedió desde ayer, menos de 24 horas, finalmente la hermana de la afectada, Pamela Puentes, estaba muy contenta y agradecida por todo el apoyo que recibió de sus vecinas, de la comunidad y también de nuestro medio para hacer pública esta situación que finalmente tiene hasta ahora un final feliz, ya que su hermana pudo ser trasladada finalmente.